Y sí, te cuento de que estamos trabajando bastante bien con el tema de los fines de año, hay una fiesta de disfraces muy importante en Galvez también, y ayudando un poquito a las mamás que por ahí no tienen tiempo o no lo saben hacer, entonces lo estamos ayudando con los trajecitos de los chicos. Alicia, recordanos un poco cómo comienza este emprendimiento que ustedes están llevando adelante con mucho éxito actualmente. Sí, mira, nosotros, como sabrán y los que nos conocen, mi esposo trabajaba en la policía, llegaba el momento que se jubilaba, y ¿qué hacemos con un hombre joven en casa? Entonces, como yo soy confesionista, se me ocurrió la idea de hacer disfraces para alquilar, vender, y para ayudar un poco a las mamás, como te dije, en el caso del colegio, ¿no es cierto? Porque se trabaja todo el año, lo que es las fiestas patria, los cumpleaños de los chicos, tratamos siempre de ayudar a las mamás también. Bien. Bueno, seguramente ustedes fueron acrecentando el stock de lo que tienen. ¿Confeccionan ustedes mismos? ¿La gente trae ideas, digamos, a la hora de pedir lo que necesitan? Sí, mira, cuando nosotros empezamos, empezamos, ¿no es cierto?, con algo, por ejemplo, las chicas, nuestras hijas, tenían la idea, hacer tal cosa, hacer tal... Bueno, y después empezaron a llegar los jóvenes que iban a una fiesta de disfraces y venían con sus ideas. Entonces, ahora ya es costumbre. Ellos vienen con la fotito, nos muestran una imagen de lo que ellos quieren o pretenden que le hagamos, ¿no es cierto? Así que vamos aumentando el stock, así que cada vez más trajes para alquilar. Bien. Seguramente que para quienes vienen con una idea se necesita un tiempo de anticipación de pedido, ¿más o menos cuánto? Y mira, hoy en día estoy trabajando hasta de cinco días, por lo menos, porque más tiempo, sí, me da el mejor, ¿no es cierto? Pero, bueno, por ahí viene y alguien y me llora, que por favor, que no tengo que poner... Bueno, se lo hago, sí, es algo sencillo y rápido, pero tratamos de conformar a todos. Sí, sí. ¿Qué es lo que más sale, digamos, en relación a los disfraces para esas fiestas especiales, para los chicos ahora, para los actos, por ejemplo? Para los actos hoy en día están pidiendo, por ejemplo, para todo lo que es de animalitos, ¿no es cierto? Vestidos para bailar chamamé, folclore, se hace de todo un poquito. Hoy en día están pidiendo también, este año pidieron mucho lo que es ropa para suizo, para baile suizo. Así que estamos tratando de ayudarlos a todos. Sabemos que estuvieron trabajando con casi todas las escuelas de la localidad. Sí, exactamente. Estamos trabajando no solamente acá, estamos en Zapereira, San Jerónimo, Crucellas, Angélica, Galvez, Matilde, Santa Clara, para todos los pueblos, localidades alrededor, están viniendo a visitarnos. A la hora de la confección de estos disfraces, ¿qué te las utilizan? Por ejemplo, seguramente son las que son más nobles, ¿no? Para poder trabajarlas. Por supuesto, nosotros estamos trabajando con lo que es jersey y tafeta, que es lo que más rápido se puede sacar las manchas, se puede coser o se puede, ¿no es cierto?, confeccionar. Si en caso de que se rompa, se puede reemplazar, ¿no es cierto? Esas son las telas que, pero si vienen con que quieren otro tipo de tela, se les da el gusto, no hay problema. Bien, sabemos que hay una que es muy común que es la friselina, pero bueno, da bastante trabajo en la confección. Sí, la friselina lo que tiene es que es mucho más barata, pero no es cierto, justamente es para los disfraces rápidos para hoy y no para mañana, porque, viste, eso los chicos más que nada en un correr o algo se rompen, ¿no es cierto? Así que, pero lo fiel acá es el jersey y la tafeta. ¡Gracias!